¡Suscríbete al canal! La primera es que haya subido otras libras de peso No es tan agradable esa noticia, pero bueno, ni modo Y la otra Y la otra es que en estos días, en mi país y en muchos países, se celebra el Día de la Independencia Estoy ahogando con esto Y si eres de El Salvador, como en este caso se van a dar cuenta de otra cosa de mi Y es que soy salvadoreño O que celebran el Día de la Independencia de tu país Creo que te han pasado algunas de estas cosas En nuestro país les voy a contar un poco acerca de nuestra cultura, nuestra tradición Acerca de lo que hacemos Y si eres un estudiante de un colegio o escuela pública Entonces has experimentado lo siguiente Salir a marchar o a desfilar ese día Normalmente todos los días de este mes son entre nublados, fresquitos Pues resulta que este día se le ocurre hacer un sol Así, literalmente así como que te estás quemando Y quedas todo marcado de lo quemado de lo que te da el sol Lo raro es cuando dices Eh, pues si yo ya voy a la universidad, men Pues si yo ya no voy a desfilar, men Pero se te ocurre ir a verlos ese día A desfilar En mi país es tradición que todas las escuelas Todos los colegios salen a desfilar Y con banda de guerra y con todo el asunto Y siempre uno sale quemado Por más que uno quiera, no Para los que no conozcan mucho acerca de nuestra cultura Pues en estos días se hace una semana cívica completa En pocas palabras perder las primeras dos, tres horas de clases Para celebrar lo que es el amor a la patria Y muchas veces nos ponen a decir la oración a la bandera O el himno nacional, si es raro pero sí O que digamos algunas cosas de nuestro país Algo típico como comidas Como el significado de la bandera Pero a pesar de todo esto Nosotros sabemos que es nuestra patria Y así la queremos, sea como sea Con todo y lo que pase, eh La creemos y la amamos Porque nacimos en este país Somos de este país La sangre y que es Ya no se me ocurrió que decir Y entonces ese día Que por cierto se llaman puntos Primer punto, segundo punto Y todos pasando como punto Si te tocan uno de estos puntos De decir estas cosas Ese día es algo como de la siguiente manera Buenos días Este día me ha tocado decir Eh La, 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 la ¿Cómo se llamaba? Ah, la, ¿cómo? Ah, el significado de la bandera Nuestra bandera está formada por tres líneas Dos azules y una blanca Gracias Y en todo esto que pasa Después de todo esto llega el día En nuestro caso el 15 de septiembre Este día uno se viste manga larga, blanca, pantalón azul, representando los colores de la bandera, ya se imagina Y siempre en cualquier lugar donde estés, siempre hay uno, dos o tres bandas No sé cómo le llaman en tu país, orquesta, o sea que mandan bandas de que eso con tambor y ponga Que son las favoritas de todos y todos le esperan hasta el final Entre estos grupos hay una cierta discordia, pelea o algo así Pero en fin, nuestra patria sigue siendo igual, nuestro país sigue siendo nuestro país, estemos en cualquier parte En mi caso estuve un tiempo en Guatemala y les voy a contar lo que sentí Mi tiempo en Guatemala fue un poco, por decirlo así, muy ocupado Haciendo una cosa u otra, al final casi no, pero bueno Casi pasé un año, un año y meses fuera de mi país y en serio que se extraña Uno piensa que hay pupusas en todos lados, pero no, uno se decepciona, se decepciona Todo salvadoreño donde quiera que te lo encuentres en cualquier país te va a hablar de algo De las pupusas Las pupusas es una especie de como de tortilla, de harina o de arroz Que tiene que, si yo, como un queso Y cerdo y un montón de ondas Pero bueno, eso es una pupusas Ya para ir terminando este video, nomas decirle tres cositas Número uno, si eres de El Salvador Y sabes que esta fecha es muy especial para tu país Entonces me regalas una manito arriba en el video y puedes comentar Soy de El Salvador Para que estemos juntos, pendientes de este Y así nuestra bella cultura resalta ante todo No es por jactarme la verdad, pero nuestro himno nacional es como el tercero Mejor de no Número dos, si es primera vez que estas viendo uno de mis videos Nada mas te invito a que te suscribas Hago videos todas las semanas No solo hablo de independencia de países Sino que de otras muchas cosas Y me van a ir conociendo Ajá, otra vez Y número tres, no olvides compartir este video con tus amigos Si eres de El Salvador, compártelo con tus chero men Ahí con la mara Ahí con los de la iglesia Ahí los que se salen de la predica No, broma, broma, broma Amor y paz Que calor esta haciendo Y no olvido lo que siempre le digo Pórtese bien Espero pasen un feliz día Bendiciones Y nos vemos en la próxima Llegamos Llegamos Y nos vemos en la próxima